Con motivo de conmemorar el aniversario del natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas, el alcalde de Autorio Villa Gómez, acompañado de su esposo y funcionarios municipales, realizaron una guardia de honor en la plaza principal, donde se contó con la presencia de alumnos y maestros de los diferentes planteles educativos. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación, como república, y fue protagonista del primer nivel de esta época. Su biografía, durante los años que ocupó la presidencia, es una parte sobresaliente de la historia de México. Él celebra su frase, Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina